En el centro de la ciudad, buscando tu nuevo hogar Urbis te va a encontrar, donde puedes soñar Rosa, color de alegría, tu vida llena de energía Urbis te lleva al lugar, donde quieres estar Pásate a los agua, donde el futuro es brillante Tu hogar, tu alegría, búscalo en Gran Vía 56 Rosa, color de alegría, tu vida llena de energía Urbis te lleva al lugar, donde quieres ir